Me caen su mano, Don Pablito Pelea, y tiene que notice, la cumbia, arco iris, vamos, notice para bailar señores, pequeños sabrosos de la cumbia, y bueno otra vez, arco iris, arco iris, ahí, así nos dice, ¿cómo dice que se llama? Para clark, ¿cuáles dicen? Arco iris, don Pablito Pelea. ¿Qué dice, gente, cabrón? ¡Vamos! Ahí está mi papá de Chester y todos los chicos de San Luis Así nos dice ¡Ay, gente, San José! ¡Ay, gente, San José! ¡Sos hombres piden sexo! ¡Y los putos también!